Miembros de la Comisión de la Verdad califican como fuera de lugar la detención de opositores que llevaban a donar agua anoche en Masaya. Me parece que, sin referirme a la fuente, porque no la conozco, pero el hecho que tú estás expresando es un dislate. Dar agua a alguien que está en una iglesia, sea atentar contra la seguridad nacional, me parece fuera de tiempo, fuera de espacio y fuera de lógica. Hombre, entiendo que la idea, no es en esta ocasión, sino en las anteriores, etc., con los meditines express que se han dado, los dejan libres casi inmediatamente. No sé si este es el caso. En cualquiera de las circunstancias no hemos recibido ninguna petición, ninguna queja, absolutamente nada. Hasta el momento, pues, si acaba de pasar, tampoco lo vamos a tener, ¿verdad? Amador, además, legitimó la huelga de hambre de las madres de presos políticos que ahora se encuentran encerradas por la policía en la iglesia San Miguel. Nos anunciaron que van a hacer todo lo posible por presionar para que sus hijos salgan en diciembre. Y desde el punto de vista familiar, pues, es totalmente válido lo que hagan, ¿no? Y además en el uso de su derecho de querer estar con sus hijos en estas navidades. Hasta ahí llegamos. Sé que iban a hacer algo en Masaya, no he tenido contacto con ellos. Y sé que algo pasó hoy también, que le cortaron los servicios públicos, etc. Pero no estamos, desde hace dos semanas, una cosa de esas, no hemos tenido reuniones. Y así tengo reuniones con, precisamente alrededor de la parte médica, con uno de los doctores que están asesorándonos a ellos. Marcos Medina, Noticias 12.